Preocupación en el Barça con Coutinho Que tal amigos, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Ya fue oficial fichaje de Coutinho el día de ayer Y parece que en el Barça hay dudas sobre su estado físico Ya que no está al 100%, parece que esa lesión fingida de la que tanto se hablaba Realmente si era una lesión Y bueno, voy a contar en el vídeo como están un poco las cosas Además, también un poco Jerry Mina Y como es el planning de la presentación de Coutinho Todo eso, pero antes de ponerme con ellos te tengo que pedir que te suscribas al canal Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y recordarte que mis redes sociales son Arroba David barra Bajaeras Pues si te quieres pasar, eres bienvenido, eh Coutinho, es del Barça, 120 millones de euros 40 en variables, es lo que pago el equipo Cule a Liverpool, por él ya es oficial Y va a ser presentado en las próximas horas El Barça tiene una duda sobre su estado de forma Ya que parece que sufre una sobrecarga en el muslo ¿Qué implica eso? Entre 10 y 15 días de baja Quizá todo sea debido a que en el mes de diciembre jugó mucho con el Liverpool Me parece que jugó 8 partidos Que es una auténtica burrada para un solo mes Parece que Klopp sabía que se quería ir Y por eso le exprimió al máximo antes de irse al Barcelona Coutinho sufre la sobrecarga Por eso no jugó los dos últimos partidos con el Liverpool Y el Barcelona pues teme sobre su estado de forma Aún no ha pasado la remisión médica oficial La pasará el lunes, día de su presentación La pasará por la mañana a las 7 y media Primero en el hospital de Barcelona Y luego en la ciudad deportiva más tarde En torno a las 9 y media a 10 Así que Coutinho tendrá que madrugar para pasar esa revisión médica Y en el Barça pues hay dudas sobre su estado de forma Sobre cuándo podrá incorporarse en los entrenamientos Y cuándo podrá debutar El Barça por supuesto no va a correr riesgos A la hora de que debute Coutinho Saben que toda la afición le quieren ver cuanto antes Sobre el césped Es un jugador que va a rendir de inmediato en el Barça Pero de momento no quieren correr riesgos Se habla de entre 10 y 15 días de baja Por lo que parece que su dibujo en el Barça Podría ser ante la Real Sociedad el 14 de enero Parece inviable que juegue esa vuelta de Copa del Rey Ante el Celta de Vigo Y más o menos se estima que contra la Real Sociedad Puede estar ya disponible Así que bueno, veremos a ver qué tal va esa revisión médica Cuándo puede integrarse Coutinho Pero desde el Barça, después de ficharle Pues tiene esa preocupación Porque ya han comunicado que Coutinho tiene una sobrecarga en el muslo No es nada grave Pero si hay cierta preocupación por su estado de forma Algo que bueno, esperemos que no sea para tanto Y pueda debutar cuanto antes con el Barça Pero bueno, es lo que se está hablando de la dirección deportiva Desde la directiva Que una pena que Coutinho llegue lesionado Porque quieren que debute cuanto antes Esperemos que no sea nada La verdad que Coutinho ha pasado un día un poco raro en Barcelona Porque después de llegar anoche Fue llevado a otro hotel diferente al de su familia Además de que salió en el aeropuerto Por la puerta de atrás Para que no sea pues cogido por todos los periodistas Que le estaban esperando Su familia salió por la puerta principal De la terminal privada Y Coutinho por la puerta de atrás Iba a ir a otro hotel Pero le pidió al club que le cambiaran de hotel Y se juntara con el resto de su familia Y su entorno Que también viajó con él a Barcelona Así que bueno, finalmente pasó la noche con ellos Lo que no pudo es ir al Barcelona A Levante Ya que desde el club entendían Que si iba a estar Coutinho Pues se iban a desviar mucho las miradas hacia él Tanto de periodistas como de aficionados En vez de centrarse en el partido Ante el Levante Y por eso Coutinho no asistió A ese partido Se ha visto en el Barça por 3-0 ante el Levante Y el gran día de Coutinho será el lunes En lo que quieren desde el club Ya ya lo he comentado Revisión médica a 7 y media de la mañana En el hospital Luego viajará a la ciudad deportiva En torno a las 10, 9 y media Para ser pues también revisado médicamente Pero pues tampoco se espera grandes cosas A las 12 llegará al Camp Nou Para firmar su contrato En torno a la 1 en el palco Será presentado Y sobre la 1 y media Bajará al césped del Camp Nou Para dar sus primeros toques Con la camiseta blaugrana Luego sobre las 2 pues habrá rueda de prensa Yo me habría dicho muchos que vayan No puedo ir Porque tengo que trabajar Pero bueno Luego haré vídeo pues un poquito De lo que hago de sí Con todas las imágenes Lo mejor de esa presentación de Coutinho Por supuesto lo veréis por aquí Así que estar atentos Y también Pues veréis por aquí Cuando salgo oficial El análisis de todos los detalles De la contratación de Jerry Mina Ya está hecho El lunes se despide el Palmeiras Seguramente de una rueda de prensa Viajará hacia Barcelona Para llegar en torno al martes Y el miércoles se ha presentado Como nuevo jugador del Barça Jerry Mina Que ya está cerrado 12 millones de euros Cuando sepa más detalles del contrato Os lo contaré Pero vamos ya hay acuerdo Jerry Mina es cuestión de horas Va a ser nuevo jugador del Barça Y Mascherano Pues irá al JV y Fortunchino Al final de este mes de enero Así que nada Así están las cosas en el Barça Precaución con Coutinho Tienen cierto alarmismo Pero vamos No esperan que sea para tanto Su lesión Su sobrecarga en el muslo Es una sobrecarga Que tampoco Pues espera que genere Tantos problemas a Coutinho Pero bueno Estaremos pendientes De cuándo debuta Y de cómo avanza todo Ya te quiero preguntar A ti ¿Qué te parece cómo está La situación de Coutinho La de Jerry Mina? Pues déjala abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Hasta luego